Antes de pasar unas pocas láminas que hemos organizado, primero quisiera invitar, felicitar a las entidades y organizaciones que han hecho posible este esfuerzo común, a los representantes de Canadá, a los colegas que han venido de Washington, a las y a los representantes de las distintas oficinas de la OPS, agradecer a Panamá por ser el país anfitrión de este enorme y grande e importante evento, a las autoridades indígenas que están aquí con nosotras, con nosotros, a los señores de los medios, gracias por hacer un esfuerzo de maximizar el aprovechamiento de la tecnología y gracias también porque este evento es una tremenda y grande oportunidad, y una tremenda y grande oportunidad porque ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y de repensar lo que hacemos, de resignificar las cosas que recuerdo desde la primera reunión en Canadá, en Washington, sobre estos asuntos, y que varias de las personas que estuvimos ahí conversábamos sobre las posibilidades que teníamos de hacer mejores cosas en los campos y en los espacios comunitarios, institucionales, académicos y profesionales en los que nos habíamos comprometido con responsabilidad asumir. Desde esa perspectiva, particularmente en nombre del Fondo Indígena, agradecemos esta oportunidad, primero para felicitar a quienes han asumido los retos que hacen posible hoy aquí este encuentro, y en segundo lugar, porque hay perspectivas de trabajo de manera conjunta. En segundo lugar, quiero señalar que el hermano, creo que de Perú, que hizo referencia a los desafíos, pero también oportunidades que ofrece la interculturalidad, usted tiene mucha razón, porque el contacto cálido y empático entre diferentes identidades colectivas genera riqueza dentro del camino de lo humano, porque esa es oportunidad para conocer y conocernos mejor y más, porque esas son oportunidades cuando avanzamos en el camino de la construcción de la interculturalidad, profundizamos en la comprensión de las identidades colectivas de las que hacemos parte, estemos en el área urbana o estemos en lo periurbano, o estemos en la selva, en los diferentes pisos ecológicos de la selva. Y esa es una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de las identidades colectivas, porque eso nos permite avanzar en aceptarnos como identidades humanas. Y si avanzamos en aceptarnos, sí es posible construir nuevas cosas, nuevas respuestas a viejas y nuevos problemas. Creo que ese es el sentido de esta tremenda oportunidad por la cual estamos aquí. Gracias por expresar esto y porque desde el Fondo Indígena, sí sumo y pongo sobre la mesa el compromiso que tenemos con esta grande tarea de la construcción colectiva, porque debemos entre todas y todos crear nuevas condiciones para mejores días de salud. Y gracias por permitirme reconocer el mérito que tuvo Rocío Rojas, que hoy no está con nosotros, y José Luis Di Fabio, que no está aquí presente, pero tiene delegación aquí, porque son también personas que estuvieron en las primeras reuniones que los colegas ya han mencionado en esta oportunidad. Ahora, algunos indicios de la realidad de los pueblos indígenas en la región a nivel general, y luego el compromiso que en las primeras reuniones, señalaré, qué estamos haciendo sobre los compromisos que contrajimos en las primeras reuniones. Esta no es realmente la realidad, sino indicios, pistas sobre esa realidad. Primero, cuando nosotros hemos encontrado que al hablar de la identidad de los pueblos, que al hablar de la salud de los pueblos, ello tiene múltiples dimensiones, pero en concreto hay dos dimensiones. Una dimensión material y tiene varios ámbitos, es decir, educación, salud, producción, trabajo, economía, ingreso, dimensiones materiales, son las bases normalmente del informe del índice de desarrollo humano, pero cuando hablamos de los pueblos indígenas, hay una gran base espiritual. Y la base espiritual de los pueblos indígenas, en las al menos unas 30 sistematizaciones que hemos hecho en la región, encontramos que hay tres ámbitos de esa base espiritual, y base espiritual necesaria para la salud. Y esas dimensiones de la base espiritual, la encontramos en el sistema de vida comunitario, la encontramos en la relación armónica, congruente, consistente, recreativa, para la pervivencia humana en el ambiente, por eso hay un sistema de vida asociativo con la naturaleza, y lo encontramos en base espiritual, también en la cultura, porque la cultura de nuestros pueblos permite la recreación de las pautas socioculturales, y esas pautas socioculturales hay una relacionalidad que debería ser congruente, consistente, superando la de las culturas subalternas, es decir, debería ser posible que en lo que hacemos todas y todos cuando estamos aquí, deberíamos generar unas relaciones, es decir, para vernos horizontalmente entre las diferentes identidades colectivas, son entre los hallazgos que hemos visto. Entonces, base material, varias dimensiones, base espiritual, también varias dimensiones, pero que el mundo indígena las ve interrelacionadas, procurando este contacto cálido, empático, relacional, humano, entre las diferentes identidades colectivas, que permiten entonces profundizar en conocernos más para la pervivencia humana, en comprendernos más para la pervivencia humana, y si nos comprendemos, nos aceptamos, por tanto, sí podemos trabajar, convivir como humanas y como humanos. Ahora, ahí hay datos que seguramente ustedes conocerán, pero lo que interesa es la última columna, no están todos los países, pero estos son los datos relativamente como más frescos, los trabajados que hemos trabajado con la CEPAL, considerando datos de los últimos censos. Censos también un enorme desafío, hay una falencia de información para medir las brechas entre pueblos indígenas y no indígenas, niñas, niños indígenas, no indígenas, adultos, mayores, indígenas y no indígenas. Por ello, por virtud en la última cumbre iberoamericana, jefes de Estado, después de varias décadas, entonces ya los jefes de Estado resolvieron una política, e incluir, profundizar la inclusión de la información sobre y con y desde pueblos indígenas, desde pueblos indígenas en la ronda de censos, habida cuenta de que de los seis que ya han aplicado censos, en cinco de ellos se ha avanzado en información, en más información sobre pueblos indígenas, pero requiere profundizar más esta información para los próximos años, en los países, en lo posible, en los países que hace falta para la ronda del 2010 y en los subsiguientes. no se puede hablar de políticas públicas inclusivas e interculturales si no tenemos datos e información oficial generada por precisamente los censos nacionales, y ahí nuestros países tienen un enorme déficit. Hay avances, eso es cierto, pero todavía, es decir, hace falta más de la mitad de los datos y la información que se requiere para hablar de políticas públicas inclusivas e interculturales y tener bases soportadas, sustanciadas y fundamentadas para las iniciativas de hospitales o centros de atención en salud interculturales que tenemos en nuestros países. países. Ahora, generalmente estos datos duplican, generalmente estos datos duplican lo que sucede con los niños no indígenas, por ello se dice que dentro, en nuestros países, de los pobres, los más pobres son nuestros pueblos indígenas, se dice en nuestros países que de los más afectados por solución, por el no acceso a soluciones que ya existen en nuestros países, los más afectados son los pueblos indígenas y todavía más complejo, es decir, hay hermanos nuestros no contactados que al tener contacto, nuestro sistema de salud tienen que, necesitamos imaginar actividades con los que podamos tender puente con los hermanos no contactados, porque el vínculo con la, el vínculo o la relación con la ciudadanía, con los pobladores de las ciudades, hay pueblos que está acelerando su extinción. Y lo digo con propiedad porque asistimos desde el fondo indígena a más de uno de esos pueblos que aceleradamente está por el vínculo, es decir, la ciudad le deja enfermedades en su espacio geográfico. Y me imagino que varias de las delegaciones, al menos una de las delegaciones que está aquí, conoce desde en la región amazónica a lo que me estoy refiriendo porque es una realidad. Ahora, pero también tenemos oportunidades y podemos decir que los vertiginosos cambios que vive el continente, el fortalecimiento de las identidades y las reconfiguraciones étnicas y el rol institucional, no sólo del fondo indígena, sino sobre todo de todas y de todos ustedes cuantos están aquí, debe generar una plataforma de concertación y esa es la oportunidad que tenemos aquí y ahora. Concertar entre nosotras y entre nosotros, tender puentes entre aquellas cosas más sustantivas y significativas que hacemos ahí donde estamos, fortalecer lo que hacemos mutuamente desde donde estamos, hacer trascender lo que hacemos, porque sí es posible. Es muy importante y muy fuerte la tarea que ustedes han venido asumiendo en sus países y en la región, como autoridades, como académicos, como comprometidos con los pueblos, porque lo que ustedes están haciendo, hay muchos indicios de éxito ya en lo que están haciendo y desde el mundo indígena se visibiliza. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Hay una lectura, ¿cómo ha evolucionado el movimiento indígena? para bien de los propios pueblos. Es decir, en la primera, a finales de la primera mitad y la década del 60 del siglo pasado, pudo haber desde las comunidades un ascenso con el señalamiento de reclamos a servicios institucionales del Estado y obviamente los Estados nuestros dieron una respuesta a la presencia de ustedes aquí es una evidencia de que los Estados abrieron espacios de servicios institucionales, pero los pueblos indígenas no se quedaron con la apertura de esos espacios, sino que fueron más allá, ejercicio de la ciudadanía intercultural. Hace más de una década era una iniciativa de salud, luego los colegas que han venido de Canadá y de Washington, luego en las reuniones conversábamos sobre que sí era posible desde la iniciativa abrir un programa de salud y acompañar las iniciativas de los países. Hoy estamos hablando del desarrollo profesional en estas materias, tendiendo puentes, construyendo interculturalidad en la salud. Los pueblos indígenas fueron más allá, participación en los Estados. Hoy no sólo hay directores generales, no sólo hay viceministros, no sólo hay ministros indígenas en América Latina. Cuando se abre escuela de gobierno en Sudamérica, escuela de gobierno intercultural, sólo en Sudamérica contabilizamos o identificamos a 5.000 funcionarios y autoridades indígenas. Había un esfuerzo político y por eso hoy hay un presidente indígena en el continente y hay otros que se reclaman el haber sido también indígenas en el acceso, diríamos a este ascenso, es producto de la emergencia llamada indígena. Pero efectivamente hay indicios de transformación. Al hablar hoy de políticas públicas inclusivas e interculturales, eso es transformación en el ámbito institucional de los Estados. Entonces hay una readecuación en las relaciones con la institucionalidad de los Estados y también con los propios Estados. Y es tarea nuestra repensar en lo que hacemos, marcar las tendencias y colaborarnos entre nosotras, colaborarnos entre nosotros para potenciar en el contexto de los Estados nacionales es lo que ya estamos, en lo que ya estamos. Y me gusta mucho el reclamo del hermano de, creo, de México, cuando dice, yo he venido haciendo cosas, creo que esto es importante, pero no estoy ahí, es un reclamo legítimo, pero ya estás aquí hermano, entonces esta es una oportunidad para articular lo que hacemos y potenciarnos entre nosotras y potenciarnos entre nosotros. Ahora, a lo que mostramos como nuestro compromiso con aquel primer pensamiento, a ver, a la fecha, en el último período, obviamente son más, pero en el último período, 2010-2011, esto es, ¿qué está haciendo el Fondo Indígena en el contexto de esta articulación? En el último período, nuestros primeros graduados, ya estamos por graduar la segunda remesa de maestrantes en salud intercultural, están los países que participan, de donde hay becarios, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Y ahí está como el número de graduados de la primera promoción y en cada uno de los países. Desde el 2007 a la fecha, al mes de abril, ahí está la relación entre mujeres y hombres. Solo del país anfitrión, al menos hay unos 17 graduados de nuestra universidad y hay un grupo de entre ellos que están en el ámbito de la salud. 205 son mujeres, 196 son hombres, aunque ingresan 50% y 50%, pero las mujeres resultan ser mejores resultados. Y se ríen las compañeras. Eso es cierto, nos están ganando. Se gradúan más mujeres que los hombres. Ahora, también hay una relación ahí de graduados, del porcentaje de graduados por país. ¿Qué hacen nuestros graduados? ¿Qué hacen nuestros graduados? No es fácil mantener la permanencia, pero hasta ahora la eficiencia terminal supera el 95%, aún aplicando una modalidad mixta de formación. Entonces, ahí están los ámbitos en los que trabajan. El 27% en los gobiernos, generalmente en los ministerios de salud, en las instituciones de salud, o en ámbitos de investigación de salud, o en academia de salud, en organizaciones sociales o en ONGs nacionales o internacionales, el 35%, o en organizaciones e instituciones indígenas que tienen áreas de trabajo en salud, haciendo consultorías, otros que tienen abiertas sus propias clínicas interculturales, en un 2%, prefirió decir que no trabaja, pero igual lo hace a título personal, han expresado en el sistema de seguimiento y monitoreo, en instituciones también privadas, un 4%, en organismos internacionales, un 5%, instituciones académicas, científicas, porque también hay profesores de universidades o en áreas de investigación, instituciones públicas, propiamente dicho, un 19%. ¿En qué trabajan? Asesoría, asesores, directores o son técnicos en otros campos, docencia, investigadores, supervisores. Ahora, eso era a nivel general, en el campo propiamente de nuestra maestría, ¿dónde se encuentran? Nuestros magistrantes, esa es la distribución, ¿de dónde están? Instituciones gubernamentales, organizaciones indígenas, un porcentaje que no trabaja en ninguno de los campos, lo hace a título personal cuando se le corresponde, cuando se le solicita, cooperación internacional, también en los que no trabajan hay actualmente unos consultores del Fondo Indígena, instituciones académicas, científicas, instituciones privadas. ¿Cómo estamos procurando vincular a los anteriores a actuaciones comunitarias a nivel local? Estamos llevando, promoviendo unas iniciativas a nivel local, son acciones, programas y proyectos. Un primer proyecto, fortalecimiento de la sabiduría tradicional cuna en manejo y uso tradicional de los recursos naturales y acciones de mitigación al cambio climático, porque como en el ámbito de la salud, la visión es integral. Entonces, el pueblo cuna señaló que este es un proyecto que sí tiene que ver con el ámbito de la salud y participan ese número de personas, mujeres y hombres, y está un total. Luego, eso en Panamá, en Perú, fortalecimiento de capacidades para el manejo tradicional, transformación y comercialización de plantas nativas, medicinales y aromáticas, y alimentación. Están cada uno de los, bueno, el número de participantes. Estos son ejemplos de algunos de los proyectos que estamos ejecutando, pero también hay proyectos que están transitando en regularizar la propiedad sobre ese conocimiento, por ello hay boticas, ¿boticas se dice? Abiertas hasta en Europa, promovidas por nuestros magistrantes, es decir, con todos los asuntos y los arreglos sanitarios y los arreglos de propiedad, se han abierto sitios de comercialización de la medicina generada por producto de una investigación y producto de acuerdos con el país o el Estado miembro y con el otro país, el Estado miembro extra-regional. Hay algunos desafíos. Desde la perspectiva de los derechos de los pueblos, existe una... ¿Por qué señalamos esto? Porque el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Derechos de los Pueblos aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre del 2007, fortalece un ámbito normativo para superar las sospechas que habían existido entre los herbolarios o entre los brujos que se les sabía llamar, hoy para los propios pueblos han dicho que son sus médicos. Y científicamente eso ya no cabe duda porque está demostrado que sí hay ciencia ahí. Pero también en la Amazonía nos hemos encontrado con biopiratas, ¿sí? Saqueando el conocimiento y la sabiduría ancestral y milenaria de los pueblos. No es una casualidad la pervivencia de más de cuatro mil variedades de maíz en Mesoamérica. No es una casualidad la pervivencia de más de trescientas variedades de papa en el altiplano. Para cada actividad humana una diferente papa. El acumulado de sabiduría milenaria de los pueblos debería ser posible vincularlo con estos esfuerzos que desde la salud también buscamos. Entonces, sí hay desafíos. Está superado esas sospechas que antaño existían y hoy hay puentes intercientíficos tendidos, pero el ámbito normativo también plantea un desafío. Entonces, la necesidad de que en el ámbito de los estados nacionales, también desde la perspectiva de salud, imaginemos formas desde la experiencia para superar y avanzar en la definición de mecanismos institucionales que den congruencia al ejercicio de unos derechos en el ámbito de la salud, eso es uno de los desafíos planteados para nosotros. Hay avances, hay algunos países que han avanzado en esta perspectiva, pero hay otros que estamos quedados atrás y eso es también una oportunidad de este esfuerzo, el intercambio para profundizar en la efectivización de mecanismos institucionales que hagan posible el ejercicio de estos derechos ya consignados en el ámbito jurídico nacional, pero tenemos que avanzar en consolidar los mecanismos que den congruencia desde lo declarado, desde lo aprobado a la operación, al procedimiento y a la administración con la asignación de los presupuestos requeridos para que eso sea concretado, pero en el ámbito de la participación de los diferentes actores. representantes y académicos de pueblos, comunidades y organizaciones consolidar lo que ya hay, los representantes de la institucionalidad de los estados y esos propios ámbitos institucionales, la academia, los esfuerzos de la cooperación internacional y la responsabilidad privada que también ha incursionado ahí, pero ahí dejo también un desafío planteado, la necesidad de un remozado, de un refortalecido liderazgo para articular esas diferentes capacidades, ese es un desafío en este proceso y con ellos nos hemos encontrado como tal. Entonces, el requerimiento de esas estrategias con esas características, incluyendo mecanismos que garanticen esos derechos, pero hay unos otros desafíos. Si asumimos, diríamos, tareas del primer desafío, entonces superamos la fragilidad de los sistemas de administración, tanto de justicia como en el ámbito de lo que aquí estamos hablando. Planteamos que lo de la salud tiene que ver con lo de la justicia, porque es contenido de los derechos de los pueblos. Fortalecer la institucionalidad indígena, por ello el desafío de formar, 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 desarrollo profesional, desarrollo profesional. Y eso no solamente es al mundo indígena, también a los funcionarios del Estado, porque la institucionalidad indígena, la reclamación indígena en los estados republicanos no había estado articulada e integrada suficientemente. Y ahí la academia, los avances de la academia, en esta coyuntura, en esta coyuntura sí es necesario que nos colabore, porque sí hay mucha academia sobre estos asuntos ya realizados, entonces tenemos que tender puente entre estos diferentes actoras y actores. Lo último que quiero subrayar, y desde la voz de una de las instituciones, organismos internacionales organizadores de este esfuerzo, subrayar el pedido, démonos la oportunidad de tender puente entre nosotras y entre nosotros, fortalezcamos un gran proceso de concertación al que ya habían hecho referencia al colega de Canadá y de OPS de Washington, porque sí creemos que si nos colaboramos entre nosotras y entre nosotros, puede ser posible que nuestras acciones tengan un mayor impacto y que los desafíos que hasta ahora hemos visto de lado puedan ser superados. Uno, políticas públicas inclusivas e interculturales en el ámbito de la salud requieren que también tendamos puente con otras áreas de acción de los estados nuestros, los sistemas de estadística de nuestros países, porque pasan invisibilizados muchas cosas buenas que también ustedes hacen o que también nosotras y nosotros hacemos y que ya es tiempo que se refleje en las estadísticas nacionales de manera diferenciada para entonces lograr mayor impacto de nuestras tareas y que podamos hacer mejores informes y mejores relaciones más congruentes, relaciones con los pueblos indígenas y espero no haberlos defraudado en lo que les he informado. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.